Música Nuestro Barquisimeto es conocido como la capital musical de Venezuela, una metrópolis viva que levanta entre sus crepúsculos y paisajes urbanos el desarrollo empresarial, social y creativo para posicionarse como una ciudad ideal de propios y visitantes Eso y mucho más es Barquisimeto, tierra espiritual bendecida por la Divina Pastora quien es visitada por muchos feligreses cada 14 de enero para caminar junto a ella en una de las procesiones más grandes de Latinoamérica que inicia desde Santa Rosa hasta nuestra majestuosa Catedral y luego continúa su recorrido por toda la ciudad Barquisimeto también es conocida por su obelisco una imponente columna de 75 metros de altura desde su mirador se puede apreciar los cuatro puntos cardinales de la ciudad actualmente sus espacios públicos están siendo recuperados por el alcalde Alfredo Ramos quien construye la vitrina urbana Parque Barquisimeto obra que llenará de satisfacción a los barquisimetanos orgullosos estamos de nuestro monumento al sol naciente ubicado a el este de la ciudad obsequio del artista Carlos Cruz Díez homenaje a los crepúsculos de Barquisimeto al recorrer las calles nos encontramos con múltiples escenarios monumentos, avenidas y una arquitectura de gran variedad con casas antiguas y modernos edificios ejemplo de ello es nuestro palacio municipal premio nacional de arquitectura ubicado en pleno corazón de la ciudad y sede de la alcaldía del municipio de Iribarren donde se generan ideas y acciones al servicio de los ciudadanos su estructura así como sus áreas exteriores fueron declaradas bien de interés cultural de la nación en el año de 1999 en su interior funciona la galería municipal de arte maestro José Requena donde se realizan exposiciones artísticas que fortalecen el ingenio y creatividad de nuestra gente la casa de Austoquio Gómez es una muestra representativa de la arquitectura del periodo gómezista símbolo de una época que marcó en sus calles la memoria de nuestra historia que se extiende por el casco central de la ciudad donde se ubican casas, iglesias y plazas que escenifican un pasado que se quedó estático en el tiempo en el marco de los 463 años de la ciudad el alcalde Alfredo Ramos eligió este escenario para convertirlo en el Museo de la Memoria Histórica del municipio de Iribarren otra obra de la arquitectura colonial emblemática es el cuartel general Jacinto Lara construido en el año 1926 fue sede de las fuerzas militares y hoy día alberga a estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado reconocida institución educativa a nivel nacional e internacional este también es compartido con creadores y artistas del Instituto Municipal de Cultura y Arte al pasar por el centro de la ciudad nos encontramos con la Plaza Bolívar esta da la bienvenida a los visitantes por sus cuatro laterales ofreciendo un ambiente tranquilo y acogedor con grandes palmeras que brindan confort a quienes pasan por ella el Parque Ayacucho es otro de los monumentos emblemáticos de nuestra tierra homenaje al Gran Mariscal Antonio José de Sucre este fue el primer parque en Latinoamérica con acceso vehicular y actualmente sigue siendo el único en Venezuela en la actualidad este parque es recuperado por la Alcaldía de Iribarren quien día a día realiza trabajos de mantenimiento el alcalde Alfredo Ramos sigue sumando obras que van en beneficio de esta capital y reconociendo el talento venezolano construyó el Boulevard Oscar de León en homenaje al sonero del mundo le rendimos un tributo especial al destacado beisbolista Robert Pérez al colocar su nombre al Boulevard de la calle 51 número que lleva su camiseta y que marca la trayectoria deportiva de este pelotero que nos ha dado tantas alegrías diversos espacios públicos han sido construidos en esta gestión que hoy son parte de una ciudad ideal pensada para todos ejemplo de ello es el Bioparque un espacio recreativo donde pueden disfrutar adultos y niños en la vitrina urbana Terepaima se encuentra el Parque Canino donde podemos pasear con nuestras mascotas si deseas ir a disfrutar de una actividad cultural y recreativa cielo abierto el Paseo Juan Guillermo Iribarren es otra opción este se encuentra a pocos metros de la vitrina urbana Cris Pulo Benítez pero si lo que buscas es leer un buen libro y descansar en el centro de la ciudad pronto podremos contar con la Biblioplaza Pedro León Torres la cual se encuentra en plena ejecución sin duda la capital larense crece día a día y en ella otras obras están siendo construidas para acrecentar ese desarrollo urbanístico es el caso de la vitrina urbana Conexión Norte la vitrina urbana Los Orcones el Paseo La Devoción que forman parte del recorrido de la procesión de la Divina Pastora Boulevard Domingo Carrasquel en la avenida Vicente Landaeta Hill y el Paseo Jardines del Aeropuerto obras de gran magnitud que realzarán aún más nuestro barquisimeto querido caminerías, parques a cielo abiertos espacios deportivos, vitrinas urbanas y la modernización vial como fue la avenida Venezuela Los Leones, José María Vargas y la avenida Libertador son obras emblemáticas que proyectan el desarrollo de una ciudad activa y abierta en esta tierra es fácil enamorarse de sus paisajes y climas variados aquí conseguimos suelos buenos para la siembra aguas y ríos cristalinos que nos invitan a entrar en ellos quienes conocen este territorio afirman que tenemos un pedacito de la sucursal del cielo que se encuentra en las zonas montañosas de las cumbres del Palenque la ubicación geográfica de barquisimeto la convierte en un cruce de caminos o destinos como afirman muchos quienes se enganchan en esta tierra llena de oportunidades para el desarrollo económico ya que cuentan con el mercado mayorista las zonas industriales, variados centros comerciales y el boulevard de la avenida 20 para el comercio elaboración y distribución de infinidad de productos somos una tierra musical y cultural por excelencia de aquí han salido grandes personalidades como Gustavo Dudamel, el director más joven de la Orquesta Sinfónica de Venezuela hemos sido sede de encuentros culturales como festivales juveniles de banda show y de encuentros artísticos y escénicos en el imponente Teatro Juárez y en el complejo ferial además el ser barquisimitano es llevar el son del tamonanga en las venas y la veneración al santo de las cosas perdidas San Antonio de Padua son muchos los encantos que ofrece esta ciudad a su gente quienes viven en esta tierra además gozan del respaldo municipal en atención social gratuita siendo ejemplo con programas como PharmaTicket, El Médico Va a Tu Casa Cinco Sentidos Operativos de Salud en Comunidades y Escuelas Atención Médica Especializada y muchos otros que van en pro de todos los ciudadanos quien pasa por aquí se lleva el encanto de una ciudad que ofrece en sus puertas el gentilicio de sus habitantes su cuatro y la tinaja y unos monolitos que parecieran estar allí esperando cada día la puesta de los más hermosos crepúsculos esto es Barquisimeto la capital del estado Lara donde se construye la ciudad ideal queremos felicitar a la ciudad de Barquisimeto en su 463 aniversario en este día en el cual rendimos un homenaje a esta hermosa ciudad que sigue adelante lleno de optimismo y esperanza que continúe engrandeciéndose desde su trabajo desde su esfuerzo desde su solidaridad y que confía siempre en Dios con intercesión en la Divina Pastora Felicitaciones a la ciudad de Barquisimeto en su aniversario de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica que sirve en nuestra ciudad siendo una familia abierta para quienes necesitan un lugar de encuentro y orando por esta ciudad por su paz por su bendición Bien, un saludo a Barquisimeto en sus 463 años de su fundación una ciudad muy querida para quienes hemos nacido aquí hemos criado aquí y hemos dado nuestro aporte en lo posible para su crecimiento y desarrollo para la gente para Barquisimeto para nuestro Barquisimeto querido del corazón para esa tierra crepuscular para la capital del desarrollo para la capital musical de Venezuela de tal manera que feliz cumpleaños Barquisimeto Quiero felicitar a Barquisimeto en sus 463 años de parte de toda la colonia y darle un saludo al alcalde Alfredo Ramos Me encanta esta ciudad su gente su forma de ser la ciudad como en sí la veo es una ciudad muy bella muy agradable muy vivible de Barquisimeto me gusta todo Yo quiero darle a nombre de toda la colonia a toda mi gente yo quiero darle un gran saludo a Barquisimeto quiero darle a su gente un gran saludo y un gran abrazo Quiero que este día sea un día muy especial para todos a nombre de la comunidad portuguesa que ha tenido la oportunidad de trabajar convivir y participar en la comunidad venezolana este día es muy importante para los barquisimetanos Naguarao ¡Viva Barquisimeto! Un saludo 463 aniversario Barquisimeto en nombre de la colonia china Barquisimeto es la ciudad que me ha recibido a mí y a mi familia y aquí felicito a los 463 años de Barquisimeto Naguarao Barquisimeto felicidades en su aniversario 463 donde quiera que yo esté nunca he olvidado mis raíces mi patria y muy en especial mi ciudad Barquisimeto yo siempre digo quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde va y yo tengo muy claro a dónde va así que mucho más claro de dónde vengo y vengo de esta tierra cálida como su gente hola les habla Soraya Villarreal y quiero enviar un saludo a todos los cumpleañeros Naguara 463 años cumple mi terruño inolvidable mi Barquisimeto querido se les quiero un montón mis guaros chao bueno saludos Alfredo ya son los 463 años de la ciudad de Barquisimeto de verdad te felicito porque es sin duda alguna cada día nuestra ciudad ideal Barquisimeto y Cabudare son ciudades hermanas que comparten un destino común un ejemplo a nivel nacional una referencia de progreso y bienestar para su pueblo llegue hasta el pueblo de Barquisimeto la más profunda y cariñosa felicitación por arribar a sus 463 años Barquisimeto se ha convertido en un referente obligado en el ámbito nacional e internacional hoy en este nuevo aniversario vaya nuestro reconocimiento desde el alma desde nuestro amor a este pueblo grande y glorioso reafirmamos nuestro compromiso en el marco de su historia de la cultura de los colores para engrandecer a esta bella ciudad referente y además corazón palpitante de esta Venezuela pujante viva Barquisimeto lo que nos gusta de Barquisimeto es su alegría su esperanza su crepúsculo y por supuesto todo lo que significa el gentilicio de los Barquisimetanos yo soy Barquisimetano feliz cumpleaños Barquisimeto me gusta Barquisimeto ha 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 barquisimeto